Sergio Ochoa es un actor mexicano nacido en Zamora, en Michoacán. En España lo hemos visto en telenovelas como Agujetas de color de rosa o Amarte así, Frijolito. Y en este vídeo nos vamos a encargar de hablar de todos sus trabajos. Empezamos en 1988 con Papá Sortero. En 1990 le sigue alcanzando una estrella uno. En 1994 Agujetas de color de rosa. En 2001 el juego de la vida. En 2002 vivan los niños. En 2003 de pocas pocas pulgas y ladrón de corazones. En 2004 amarte es mi pecado. En 2005 amarte así, Frijolito. En 2008 alma de hierro y querida enemiga. En 2017 tres familias. En 2018 Simón dice. En 2019 Lorenza y sale a sol. Y en 2022 rutas de la vida. Ahora quisiera recordar que en la descripción de este vídeo que estáis echando un vistazo. Viene disponible la dirección de nuestra página web. Donde también podéis consultar su biografía. Y que esta biografía la iremos actualizando conforme el intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones. O bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Sergio. ¿En qué telenovelas lo habéis visto? ¿Qué papeles os gustaron más? Y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!